Y bueno, con esto se acaba. Cuidado que pueden terminar en gol. Pero así también le quieren disparar, no le van a hacer daño alguno. Buena pelota regalada. Ander Herrera. Un disparo muy lejano. Se ha hecho para tapar esta pelota. Espectacular. No hay más palabras que definan esta gran atajada. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Martens. Martens. Sigue sin parar. Gana Terreno. Controlando el balón Martens otra vez. Buena intervención. Cuidado que se quita un posible contraataque. Parecía buena, pero terminó horrible. Algunos llegarán a decir que le... Y qué tal si clama un zapatazo desde ahí lo mete. Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Protegiendo muy bien el arco. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Llueve el córner al centro del área. ¡Gol! 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 Tenga. Tenga. Gracias. 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 Se fue por centímetros arriba. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Pablo Sarabia Danilo Pereira Esa es buena pelota, ojo Ojo que la clava ¡Tú enseñó! Y acá volvemos a la repetición Del ataque ya contra el defensor ¡Oh, sí! Mirá que hay que tener experiencia para ver Cómo se desembolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguirlo colocado Amplio marcador en esto Que es un festival de goles Pelota que se va por el lateral Será del Napoli Diego Demme Esa maestría de Remos Para robarla Ahí llegó justo a tiempo No hace bien, ahí queda la bocha Centro bueno, lo puede definir Se le fue el balón Se animará Cuánta clase Buscó el ángulo y se le escapó La quiso ajustar tanto en el ángulo Que perdió la oportunidad Avanza sin parar ¡Qué responsable este muchacho! Como entró Y con un poco de presión Lo antaja bien Acá termina la jugada ¡Le pega la pelota! El arquero Apenas y la acompaña con la mirada Sí, se mostró seguro Y tuvo suerte esta vez Y no hay forma de sacársela Mario Ruiz Se le fue la oportunidad Ahora es saque de arco Por ahí se escapa Y puede ser ¡Pedales de ahí nomás! Brillante lo que ha hecho este jugador El peligro se aleja No puede mantener el balón el PSG Aleja la pelota de su portería Danilo Pereira Una pelota con enorme potencial ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Sigue, no abandona el ataque ¡Qué fácil se lo llevó! Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Hasta acá llegó la cosa para el rival ¡Y ahí va el pase atrás! Sigue con la pelota Leandro Paredes Ander Herrera La va a cruzar Colivali lo rechaza Guardando bien el esférico Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Atento que se viene la contra Ahora sí Se viene, se viene ¡Maravilloso el bloqueo! Se aleja el peligro Ahora el contrario Maneja la pelota Se viene el saque de manos A continuación Lo que se viene en esta película Es un tiro libre Para el Paris Saint-Germain Atentos a la reacción En la tribuna Cuatro minutos Le han dado el partido Y ahí va avanzando nomás Pero la defensa reacciona muy bien Bertens Ahí pasa la pelota Insigne Toimen perfecto para ir a cortar esa jugada Aguanta bien la pelota Keylor Esto lleva peligro Sin arquero ¡Gol! Vale igual Lo que no sé Es que andaba tuiteando el arquero en la jugada Ha caído una catarata de goles en este partido Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo González Ander Herrera Leandro Paredes Acá está Ander Herrera Mete bien la pierna Ahora la tiene Bertens La ha caído bastante mal Errar ese disparo En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos González Sergio Ramos Sergio Ramos Leandro Paredes Se termina el partido El gran ganador de las jornadas Es el Paris Saint Germain Señores ¿Cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular Trabajaron muy bien durante la semana Y bueno Le han dado una alegría a su hinchada Trabajaron muy bien durante la semana 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 Este chico está intratable No le sacan la pelota Ahí se viene Lo va a tener Se viene Gol Alazo Mirá que pedazo de gol que clavó Pasó por aduana y todo Con pasaporte llegó González Puede convertir ¡Gracias! 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 Gracias.